megan markel rentabiliza su relación con la difunta isabel segunda y habla a una revista sobre sus asuntos pero obviamente la mujer de harry vuelve a hacer comentarios sobre la familia real británica entre la cual no pudo continuar su vida esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos el show de mega market continúa en california con una nueva entrevista de portada donde habla sorprendentemente de su buena relación con la fallecida reina isabel segunda de inglaterra markel compartió públicamente sus impresiones sobre la muerte de la monarca en la revista variety ha sido un momento complicado para mí y para harry dice la duquesa su majestad fue un ejemplo brillante de liderazgo femenino asegura la mujer de harry y admite una gran tristeza por su pérdida ha sido un momento complicado para la familia pero harry siempre optimista me dijo ahora estará feliz de reunirse con su esposo megan continúa reflexionando sobre su relación con la reina y dice he recordado mi primer compromiso oficial con ella porque me hizo sentir muy especial me siento afortunada de haberla conocido y orgullosa de haber tenido el calor de la matriarca de la familia agregaba sin mencionar a ningún otro miembro más de la familia real británica y agregó que la muerte de la monarca les había dado a ella y a harry una perspectiva sobre dónde querían enfocar su futuro en este momento dice markel nos sentimos entusiasmados con todas las cosas que hemos activado vamos a construir nuestro camino sobre el documental que netflix prepara sobre su vida y la de harry megan mackle admitió sentir cierta frustración estamos felices de haber confiado nuestra historia netflix pero nos hubiera gustado ser nosotros quienes la contaran ahora se va a contar de otra manera agregó que si bien harry nunca antes había trabajado en la industria del entretenimiento su tiempo en el rodaje de suits estaba resultando valioso a mí después de haber trabajado en la serie me maravilla regresar a las salas de los guionistas porque están llenas de creatividad es sensacional trabajar en equipo compartiendo diferentes puntos de vista dice markel y es que a pesar de sentirse cargada de energía en el rodaje de netflix la duquesa admite haber terminado para siempre con su carrera de actriz no pienso regresar al menos esa es mi intención sé que no hay que decir nunca pero mi intención es la de no regresar a la actuación una declaración queridos amigos que puede tomarse de muchas maneras pero en cualquier caso parece decidida a no volver a no volver a un plato aunque realmente si lo pensamos bien su vida es junto a la de harry un plato constante por mucho que ellos hayan intentado o estén realizando un cambio desde luego un cambio sí que ha sido pero me va markel sobre todo se siente orgullosa de sus dos hijos achi y lily de diana dice que está muy orgullosa de cómo son quiero que sean capaces de labrarse su propio camino estamos creando personas multidimensionales interesantes amables y creativas así son nuestros hijos en lo referente a su vida doméstica la duquesa de sassex confesó su estilo de vida californiano donde han cambiado los restaurantes lujosos de londres por las clásicas hamburguesas americanas y dice mi marido se ha vuelto adicto al in and out siempre que va a los ángeles se pide una hamburguesa es muy divertido pasar por el autoservicio y ver la reacción del personal cuando nos ven contaba para dar a entender la fascinación que suscita a su marido carrie en los ángeles porque supera el concepto de celebridad que allí se tiene de alguien tan famoso ahora que ya hay fecha para el estreno de la nueva temporada de the crown imaginamos la fascinación que sí provocará en mega markel este acontecimiento mediático aunque quizá no tanto en harry quien ha declarado que el episodio en su vida de quedarse sin su madre diana egales con tan sólo 12 años le ha marcado para siempre y le llevó a terapia psicológica para poder superarlo y 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